Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. El maestro, don Lenchi Vargas. Muy buenas tardes de nuevo a todos ustedes, queridos amigos del panel y los compañeros del soporte técnico, a cuya cabeza está el gran maestro, don Amaury Aibar. Bueno, todos sabemos el valor del libro, o suponemos el valor del libro. El libro es una herramienta que comunica el conocimiento histórico con el lector. El libro es una herramienta de diálogo del lector con el conocimiento universal. Es una herramienta de diálogo. El libro permite la calidad fluida de la lectura. El libro, además, produce sociedades y ciudadanos cultos. Provoca respuestas cerebrales activas a nivel de la memoria, el pensamiento, los procesos cognitivos. El libro es un elemento de autonomía en el pensamiento del lector. El libro propicia, además, una mejor ortografía, una mejor escritura, una mejor dicción de aquellos que suelen apegarse al mismo. Todos sabemos el valor del libro. Y sabemos que no hay aulas sin libros. No puede haber aulas sin libros. Porque ella deja de ser tal. No puede haber estudiantes sin libros. Si ocurre que en República Dominicana, precisamente en República Dominicana, que conforme a los estudios internacionales más recientes, indican que estamos en la última posición de la capacidad de lectura de nuestros estudiantes, en la penúltima posición de la capacidad de lectura de nuestros estudiantes, pues tenemos ya dos años y tanto sin libros en las escuelas. Más de dos años. Más de dos años. Desde el 2019 se dejaron de producir los libros en República Dominicana, desde el sistema público, desde el sistema estatal de servicio de libros, es decir, el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Y recordamos que en un momento dado, el Ministro de Educación anunció al país que estábamos en el inicio del final de la era sin libros. Imagínese usted. Eso fue en junio del año 2021. Estábamos en el final de la era del inicio. En el inicio del final de la era sin libros. Pero ocurre que no tuvimos libros en las escuelas en el año lectivo del 2020. No tuvimos tampoco libros en el año lectivo del 2021. Y bueno, ya estamos en ruta hacia el 2022. Estuve leyendo en el periódico Diario Libre que se anunció que ya finalmente se tienen los libros producidos. Sin embargo, los libros están en almacén. Aparentemente, según este periódico, estos libros fueron entregados al Ministerio a final del año pasado, entre noviembre y diciembre del año pasado. Estamos hablando de unos 9.2 millones de libros almacenados, almacenados todavía en febrero, entregados hace dos meses y medio, pese a que el país ha vivido dos años prácticamente sin libros en las escuelas. Entonces, ¿de qué calidad, por Dios, de qué calidad educativa podemos estar hablando cuando no tenemos esa herramienta que es la responsable de generar un pensamiento permanente, un pensamiento estable, un pensamiento crítico, un pensamiento constructivo en nuestros estudiantes, en nuestros ciudadanos? El gobierno, el país de República Dominicana invirtió 3.282 millones de pesos en la producción de estos libros. Pero estos libros apenas alcanzan al nivel básico, no cubren el nivel secundario. O sea, todavía en el sector del nivel de la secundaria no hay una producción de libros definida. Aunque los contenidos fueron aprobados por los organismos técnicos del Ministerio, ocurre que el Consejo Nacional de Educación no ha tenido tiempo de aprobar los contenidos para el sector de educación secundaria. ¿Pero bajo cuál argumento? ¿Pero bajo cuál justificación? Y de nuevo nos preguntamos ¿en dónde están las miras orientadas a garantizar una formación cultural, una formación educativa de calidad en nuestros estudiantes? ¿Dónde? ¿Dónde se encuentra alojado ese interés? ¿Cómo es posible que ese Consejo Nacional de Educación no ha podido todavía aprobar los contenidos que ya fueron previamente sancionados por los organismos técnicos del Ministerio? No hay razón alguna. Y no hay razón incluso para que estén almacenados tampoco esa gran cantidad de libros en estos espacios inútiles de los almacenamientos, de los almacenes del Ministerio de Educación de República Dominicana. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando, por Dios, qué está pasando a nivel del Ministerio de Educación de República Dominicana. No puede haber una intención constructiva, una intención de presente y futuro, de construcción de una sociedad orientada a su reivindicación, orientada a su construcción, orientada al progreso, al desarrollo sostenible, basada en este tipo de enfoque en la calidad educativa. Necesitamos una transformación, es un cambio de actitud, necesitamos romper esa práctica improvisada, esa práctica carente de planificación que estamos viendo ahora y tal vez antes también, pero básicamente ahora porque se anunció el fin de todas esas debilidades en el sistema de educación de República Dominicana y lo que estamos viendo no es solamente que se repite, sino que se agudice el mal. Ya dijimos, dos años sin libros las escuelas, dos años en donde los profesores están prácticamente guiando la educación conforme a lo que son sus propias iniciativas porque tampoco hay una línea de orientación de contenido sujeta a esta realidad carente de libro procedente del centro del ministerio, es decir, como política propia del ministerio. No hay una orientación de cara a esa realidad carente de libro. Y la pregunta es, ¿qué están haciendo los profesores en las aulas? ¿Cómo están los profesores desenvolviéndose en las aulas sin libros? ¿Cómo están los estudiantes sin libros desenvolviéndose? ¿Hay realmente un seguimiento a esa realidad? ¿Hay fiscalización ante esa realidad? No puede haberla porque es el mismo ministerio que carece de estas orientaciones, carece de estas políticas de cara a esa realidad en donde ya no se puede alegar, además, el tema de la pandemia. Así es que, señor ministro, vamos a asumir la responsabilidad, vamos a orientar la ruta correcta de la educación a la República Dominicana, vamos a dejar de improvisar, vamos a planificar, vamos a trabajar por la calidad. Sol 106.5 con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.